Con más de 25 años de existencia, la E3 se convirtió indudablemente en ese lugar en el que las compañías de videojuegos enseñan sus títulos y proyectos supuestamente más importantes y esperados por los jugadores en los próximos años. Mostrando cosas increíbles que van desde la primera Playstation o Portal 2 hasta cosas de dudosa reputación como cuando dos luchadores empezaron a pelear en el medio de una conferencia de Konami para presentar un juego. Las E3 del año 2010 eran muy distintas. Sin embargo, si hay algo que toda la comunidad ha visto y sobre todo sufrido durante los más de 25 años que lleva el evento es una cosa que lejos de impresionar o dar risa hizo sentir a los jugadores de una forma muchísimo peor. Engañados. Sentirse muy engañados. A pesar de que con más de dos décadas y media y decenas de títulos presentados es normal que algún que otro juego se pueda escapar y que salga mal o ser diferente a lo esperado pero la realidad es que en muchísimos casos esto no se da. Y los publishers simplemente utilizan la técnica del engaño para hacernos creer que algo será de una forma que en realidad nunca lo va a hacer. ¿Qué? ¿No se entiende? Bueno, ¿ahora sabes qué? ¿Por tu culpa? ¡Por tu culpa! ¡Hay un sponsor hoy! ¡TikTok! ¿Quién no conoce TikTok? Ya sea por cosas interesantes o por cosas no tan interesantes todo el mundo la conoce, como sea. Ahora mismo está promocionando una actividad dentro de su aplicación llamada TikTok Bonus. ¿Y qué es esto? Básicamente, invitando a gente como tus amigos la misma aplicación te va a estar pagando solamente porque ellos la descarguen, ojo al piojo siempre y cuando no se la hayan descargado antes. Cabe recalcar que como hace un par de días esta actividad comenzó están dando días de bonus en donde la gente puede llegar a ganar más dinero del habitual llegando incluso a ganar mil pesos argentinos por cada persona que invitan, lo cual está bastante bien. Y sí, ¿cómo retiro ese dinero? Muy sencillo, lo puedes hacer en cualquier momento solamente teniendo cualquier tipo de cuenta de banco, algo que es bastante común. Y como si fuera todo esto poco, también podés ganar dinero mirando solamente videos. ¡Ojo! Porque a ver, si bien esto sí es verdad, nada más podés ver hasta 25 minutos de video por día para generar dinero. Por lo tanto, si quieren ganarse un dinero extra para comprarse algo que les guste, les dejo un código en la descripción para que lo utilicen en la aplicación y de paso estarán apoyando al canal. Ahora sí, sigamos con el video. Según la definición que encontramos en internet, engañar es literalmente hacer creer o ver algo distinto de cómo es en realidad. Durante años, distintas compañías y personas han pasado por la E3 para presentar títulos que en un inicio parecían haber nacido para revolucionar por completo la industria. Sin embargo, cuando más tardes estos salían a la venta, el único sentimiento que inundaba a los jugadores era el del engaño. Y aunque son decenas las desarrolladoras que nos han hecho creer algo para hacernos gastar de la manera más descarada nuestro dinero, hoy vamos a viajar al pasado para mostrar algunas de las mentiras más sucias y repugnantes que se han visto en esta conferencia. Así que, si me disculpan, volvamos en el tiempo. Como dicen por ahí, los últimos eran los primeros. Bueno, Cyberpunk 2077 es uno de los mejores ejemplos para enseñar de cómo algunas empresas utilizan este evento para mentirles a los jugadores literalmente en la cara. En 2018, el juego fue uno de los mayores protagonistas de la conferencia, presentando un tráiler que se veía espectacular y más tarde 45 minutos de gameplay llenos de acción que parecían mostrar un juego del calibre de Rockstar. En 2019, el juego volvía a ser el protagonista de la E3 y además de presentar su fecha de lanzamiento y nuevo tráiler, aparecía en el escenario uno de los actores más queridos por la gente, Keanu Reeves, quien anunciaba que iba a aparecer en el título como un personaje recurrente en el juego y muchísimas cosas más. Con esto, claramente, el hype de absolutamente todo el mundo empezó a crecer de una manera exponencial, cada tráiler, cada noticia que CD Projekt presentaba, parecía demostrar que el juego sería indudablemente una obra maestra del tamaño de Grand Theft Auto o incluso algo nunca antes visto. Claro que sí. Altos rangos de la compañía prometían cosas que como que iba a funcionar perfectamente bien en toda la consola, que estaría increíblemente pulido y que los bugs serían tan pocos que ni siquiera se notaría. También se prometía que Cyberpunk 2077 tendría multijugador, una ciudad que se sentiría casi como una de verdad y además que estaría plagada de vida para que nos sumerjamos en ella. También se corría el rumor de que el mundo reaccionaría ante nuestra presencia, que la policía tendría una inteligencia artificial nunca antes vista y un largo larguísimo, etc. Tanto la E3 como muchísimos otros eventos fueron utilizados por CD Projekt para engañar y promocionar un juego que en verdad ni siquiera existía. Cuando el título terminó saliendo, todas las mentiras se pudieron ver a la luz. El juego no estaba pulido, tampoco contaba con una buena inteligencia artificial y muchísimo menos funcionaba bien en todas las plataformas. Es más, no funcionaba bien en ninguna. Tan así que hasta Sony había retirado el juego de su store, aunque ahora hace poquito lo volvieron a poner en venta. No tenía ni muchísimo menos nada de lo que CD Projekt había promocionado. Todo había sido un engaño para el que incluso, esto lo confesaron los desarrolladores, se había creado demos falsas para hacer creer a la gente que el título era lo que se mostraba en la E3. Pero Cyberpunk no fue ni de cerca el único juego que usó este evento para estafar a sus consumidores y si nos vamos aún más atrás en el tiempo, vamos a encontrar engaños todavía más descarados que los de CD Projekt. Todavía más descarados se preguntarán, sí, aunque parezca increíble, aún más descarados. Del año pasado, ahora vamos a viajar un poquito más atrás en el tiempo, más específicamente al 2006 para ver la conferencia del E3 de Ubisoft, una de las empresas más grandes de la industria y a pesar de que hoy en día claramente entre Assassin's Creed The Division y Wax Dogs, juegos que tuvieron una cantidad de downgrade y errores lanzados al mercado increíble, ya se estaban empezando a ganar una fama de hacer las cosas a medias. Pero el que presentarían en ese E3 hace ver a los anteriores como juegos completamente pulidos. Corría el año 2006 y la Nintendo Wii seguía convirtiéndose lentamente en uno de los fenómenos más grandes de la industria. La consola de Nintendo tenía unas ventas que claramente superaban con creces las esperadas por la compañía y la población casual se volvía loca, y esto lo puedo avalar yo mismo, por encontrar algún lugar donde probar ese aparato que con sus controles de movimientos parecían crear casi un tipo de magia negra escondido hasta ese momento. Ubisoft vio claramente en esto un mercado enorme del cual sacar ganancia y más pronto que tarde se puso manos a la obra, como money, para crear un juego que pudiera conquistar a los millones de jugadores que Wii tenía en aquel momento. Su idea, ni más ni menos, era crear un juego de disparos para la consola el cual utilizará los sensores de movimiento del control y así crear una mayor inmersión en el jugador para que se sienta prácticamente dentro del juego. Y no, no le salió en absoluto. Red Steel fue anunciado en la E3 del 2006 y su trailer no pudo haber estado más lejos de la realidad. En este se prometían unos gráficos bastante buenos para su momento y sobre todo una inmersión de otro mundo en los sensores de movimientos con los que se suponía que cada movimiento que uno hiciera con las manos se vería reflejado en el juego, pudiendo hasta apuntar físicamente a los enemigos y dispararle. Por si no se imaginan, este concepto era una especie de duck hunt con la pistolita que se usaba para matar a los pájaros pero claramente mejorado y aprovechando las capacidades de la consola. Por supuesto que como todo lo que promete ser algo de otro mundo, la realidad fue totalmente diferente. El juego fallaba en todo, pero más que nada es lo único que prometía revolucionar. Les ahorro el trabajo de jugar esta cosa. Si se preguntan sobre la mecánica de disparo, estaba totalmente rota. Por momentos la mira no respondía para nada y de un segundo para otro ya no hacía falta ni siquiera moverse para matar a un enemigo. También el sensor de movimiento era increíble, increíblemente impreciso dentro del juego y eso es algo que evidentemente no puede suceder en un shooter. Sumado a eso, para mucha gente la historia fue simplemente horrible, un cliché gigante y la duración era exagerada para un juego de este estilo. Pero si hay algo que logró este juego, es que este se convirtió en uno de los primeros títulos presentados en la E3 que finalmente no eran como se esperaban, una completa estafa. Casos míticos y recontra conocidos hay bastantes, si no pregúntenle a alguien Colonial Marines la cantidad de downgrade que tuvo entre la demo mostrada en el E3 del 2012 y su juego final. Pero vamos a ir directamente al grano a uno de los juegos que han impactado totalmente en la cultura general y en lo que percibimos como el gaming. Hello Games es una desarrolladora independiente nacida en el año 2009 y conformada por ex empleados de Electronic Arts y Criterion Games la cual cuenta con alrededor de 7 juegos publicados. Sin embargo, el único juego conocido mundialmente de esta empresa es el que vamos a hablar. No Man's Sky, un juego de exploración por el universo donde podemos recorrer diferentes planetas cuyo entorno además es generado de manera totalmente aleatoria. Sé que conocen la historia al pie de la letra, pero eso no quita que haya sido un desastre. El juego fue presentado en casi todas las conferencias existentes como una completa revolución. En la E3 del 2014, por ejemplo, se mostró un gameplay y trailer en donde se podía ver al título en acción, sobre todo la epicidad con la que se generaban los entornos de los planetas, con lugares llenos de flora y fauna creados de manera aleatoria que ponían frente a nuestros ojos animales que iban desde una especie de dinosaurios gigantescos hasta semicabras que corrían en manada por el pasto anaranjado. Por otro lado, en la E3 del 2015 aparecía ante todos una cara que a partir de ese momento se volvería inolvidable. Sean Murray, uno de los fundadores de Hello Games y la persona que más colaboró para que su juego fuera un completo desastre. Sean aparecería durante cada conferencia para enseñar supuestamente una demo del juego en la cual recorría algunos planetas y explicaba diferentes características del título que hacían gritar a la multitud que se encontraba en el recinto. Este, además de presentar estos gameplays y trailers en la E3, se dedicó a hacer lo mismo que hizo CD Projekt con Cyberpunk, a comentar hasta el último día de lanzamiento del juego todas las características y elementos que tendría el título. Cada cosa que los periodistas o fans le preguntaban sobre el juego, Sean siempre lo respondía afirmativamente. No Man's Sky tendría absolutamente todo, un multijugador en el cual nos podríamos encontrar con más gente para explorar un combate competitivo, como no va a tener un combate competitivo, y la posibilidad de jugar y cooperar con amigos, además de planetas con una enorme espectacularidad por descubrir una flora y fauna increíble, etcétera, 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 algo que obviamente no se cumplió ni de cerca. No Man's Sky salió a la venta el 9 de agosto del 2016 y en menos de un par de horas internet prácticamente colapsó en insultos hacia nuestro pobre amigo Sean. Pobre las pelotas porque se robó un montón de plata. Digo, centenares de personas que habían pagado 60 dólares al juego comenzaban a revenderlo a precios excesivamente bajos. Youtubers hacían mil videos quejándose del título y Sean se contradecía en Twitter diciendo que el juego al final no iba a ser online. Todo lo que se había visto, oído y promocionado en L3 y distintas entrevistas habían sido al fin y al cabo un engaño para lograr vender el juego. ¿El multijugador? ¿Qué multijugador? Obviamente no existía. Incluso dos jugadores intentaron encontrarse en el que se suponía era el mismo lugar y no se encontraron nunca. Ningún componente cooperativo existía en el juego, mucho menos algo competitivo. Las batallas en tiempo real jamás existieron y el épico mundo que se veía en todos los trailers terminó siendo una enorme mentira con una gigantesca cantidad de mundos que en donde la mitad eran una llanura pixeleada totalmente vacía, sin vida, sin absolutamente nada, y la otra mitad presentaban plantas y animales que parecían casi una malformación bugueada en la naturaleza. Todo ese mundo hermoso para explorar con tus amigos que Hello Games y Sean Murray habían promovió en L3 y todas las entrevistas a las que había asistido, fueron simplemente una estafa que terminó costando bastante caro a la compañía, la cual tuvo que trabajar durante años para crear actualizaciones que le den a la gente el juego que realmente habían prometido. Los E3, cuando no se convierten en somníferos como el de este año, siguen estando con este único propósito, el de generar hype, algo de lo que siempre terminamos hablando cuando de videojuegos se trata. Durante toda la historia del E3, son decenas y decenas los juegos presentados que al final del día no cumplieron ni de cerca con las expectativas esperadas por la comunidad. Sin embargo, cuando una empresa, sabiendo perfectamente cómo es su juego, conoce que te está engañando y decide igualmente seguir diciendo cosas que no van a poder realizarse, tenemos que hablar de verdaderas estafas dentro de la industria. Estafas que luego de años a base de actualización tras actualización se arreglarán, pero que van a dejar en el inconsciente de todos los que compraron esos juegos desde un principio un pensamiento negativo y hará que se lo piensen dos veces antes de comprar esa nueva gran próxima revolución. ¡Gracias!